¡Eeeey! ¡Ya estoy con el móvil! ¡Me corto la polla! ¡Venga, vámonos! Bueno, esto me lo hago antes de empezar los entrenos, la verdad. Porque hay que comer mucho, ¿no? Y encima está de puta madre. Bueno, pues vamos a darle. Ya. 1-2. Esa. 1-2. 1-2. Esa. Dale, dale, dale. Dale ya. Vale. Ahí. Bien. Por abajo. Bien. Estamos moviendo. No, dale. Engacho por abajo. Sigo, 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 sigo. Engacho y por abajo. Ah, mierda. Sí, sí, sí. Tienes que fijar el hombro hasta el final. Engacho y por abajo. Esa. De arriba hacia abajo. Bien. Salimos corriendo, ¿eh? Va. Esa era buena opción, ¿eh? Pero quiero por abajo. Bien. Muy bien. Un, dos, tres. La rata. Esa. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ah. Venga, venga, que llegue, que llegue. Un, dos, tres. Un, oh, oh. Esa. Otra vez. Dame tres. La última va. La última va. La última va. Un, oh, tres. Venga. Un poquito más abierto por atrás. Ahí. Ah. Me voy con esta. Ahí va. Ah. Mira, ahí viene. Vale, está. Levantamos muy bien el pecho, ¿eh? Esa. Tienes los colgudos. Un, dos. Cuidado esta mano, ¿eh? Hay que colocarla bien. Esa. Ya. Ya, procedo. Esa, es. Va. Ahora. Un. Vamos. Un. Y. Vale, define todo lo que te diré. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dóximo! ¡Mierda! ¡Eso! Bien gente, poco a poco ¡Ya! ¡Uno, dos! ¡Tapa el otro abajo! ¡Que viene! ¡Uno, dos, tres! ¡Eso! ¡Vale! ¡Uno, dos, tres! ¡Bien! ¡Ya! ¡Vamos ahí, velocidad! ¡Va! ¡Y me muevo! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Estupendo! ¡Vamos! 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 Con ganas, con ganas, eso es A ver tu paso atrás, también ahí Buena, buena, buena Ya no queda nada, 20 segundos Ya que se está vuelto, lo quitamos Bien Está bien ¿Cómo va? Bien 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 preparado, eso es Y si puedo volver mejor Bien No te preocupes Vale, vale Ahí ya está Seguimos Buena 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 Ahí Gira Gira Buena 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 Lo Buena 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 Gracias por ver el video.